La Comuna de Santo Domingo realizará este año su tradicional gala folclórica este próximo sábado. La actividad no se realizaba desde el año 2012 y esta vez retorna para ofrecer un excelente panorama para este fin de semana. El lugar elegido para llevar a cabo este evento es el Complejo Deportivo Juan Vera Velásquez, ubicado en la calle Los Ciruelos, muy cerca de la Ruta 66. Marcos Pavese, director general y coreógrafo del ballet, es quien entregó detalles sobre esta nueva edición de la gala folclórica. En esta ocasión la gala va a estar dividida en tres partes. La primera está dentro del homenaje a los pueblos originarios, donde vamos a partir con Mapuche, Dieguita y Rapa Nui. Posteriormente tenemos una sorpresa, donde va a participar una cantante del medio nacional que se llama Yené Acevedo. Y posteriormente vamos a terminar con una propuesta de todos los cuadros nuevos que se han realizado, que hemos tenido guardadito para todo el público que va a asistir ese día. Serán tres secciones las que compondrán este evento, en las que el público encontrará más de alguna sorpresa. Se van a encontrar con una gran gala artística, la estamos esperando con muchas ganas, y los bailarines están con todo el pago posible para seguir adelante y mostrar este lindo trabajo que estamos realizando. Esta gala tiene como objetivo reencontrar a la comunidad con el ballet municipal, tras dos años de pandemia. Así lo indicó Sergio Marambio, director de gestión territorial de la Municipalidad de Santo Domingo. Tiene por objetivo que nuestro ballet se reencuentre con la comunidad de manera formal. Posteriormente a este tiempo que hemos estado principalmente alejados por la pandemia, el ballet ha seguido su trabajo, ya sea a distancia o retomando los ensayos, pero en esta gala la intención es que la comunidad vuelva a ver el trabajo del ballet en vivo. Y la idea es precisamente que podamos ver también el trabajo que se ha hecho, los nuevos vestuarios con los que contamos, y los nuevos cuadros también que el ballet ha preparado de manera especial para esta ocasión. La autoridad comunal es quien hace la invitación a la gala folclórica 2022. Esperamos también que sea una jornada muy alegre, recreativa, estamos en vacaciones de invierno, por lo tanto también invitamos a toda la familia que tiene un tiempo libre a que nos acompañe y a que pueda ver la gran presentación y también el trabajo que hace nuestro ballet folclórico.